Es un país muy especial, un país muy especial. Lo de Toquicha no queda ahí porque, como ustedes saben, Toquicha es una fábrica de views, de controversia, de actos lévicos y muchos de ellos imprudentes. Ayer rayó en la imprudencia ofendiendo a una comunidad. La comunidad de Jarabacoa se enteró por las redes sociales de una aberración que cometió esta joven en el santuario de la Virgen de la Altagracia, de allá de Jarabacoa. Y miren las fotos, miren las fotos que Toquicha subió haciendo irreverencia, porque eso no es hacer reverencia, eso es irreverencia, en ese lugar. Esas son las fotos que se pueden mostrar porque tienen por lo menos ropa, pero ya ustedes ven que su vestimenta lleva cuernos, lleva a una serie de cosas que ha ofendido a la comunidad católica, sobre todo la alcaldía se ha pronunciado con un comunicado. Vamos a tratar... ...de la alcaldía vegana y una comisión de la alcaldía vegana se reunió y de mano del alcalde y por autorización de él hemos venido a la fiscalía de La Vega a solicitar la puesta del movimiento de la acción pública en contra de esa persona, una tal Tecachi o Tocachi o cualquier Toquicha o cualquiera otra denominación que se dirigió a la ciudad de La Vega a profanar los espacios públicos dedicados a cultos religiosos. Se trasladó a la ciudad de La Vega a cometer exhibicionismo, se trasladó a la ciudad de La Vega a cometer atentado al pudor, no solamente en contra de la virgen de la Altagracia, sino en contra de todos los veganos. Ese hecho aconteció en Valle Acánex, que pertenece al municipio de la ciudad de La Vega, donde es territorio de la alcaldía vegana. Y uno de los pronunciamientos que ha hecho el honorable alcalde, Ingeniero Coyro y Cruz, así como el coronel de la plaza de la ciudad de La Vega, es que no va a permitir ningún atropello contra los espacios públicos, de que no se va a permitir que ni siquiera los veganos, y mucho menos personas que vengan de otras ciudades a buscar sonido a la ciudad de La Vega, atentando contra lo que es el pudor, la buena moral, la vida y la costumbre de los ciudadanos. Lo que quiere decir esto es que Toquicha debe prepararse para una demanda o para recibir sanciones por esa actitud inmoral, ese, 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 ¿cómo le podemos llamar a esta situación? Porque miren, señores, debemos parar ese deseo que tienen los artistas urbanos de notoriedad. Toquicha hace un video y el video le coge millones de views, ¿por qué hay que hacer este tipo de, de, de actitud, asumir este tipo de actitud, este tipo de postura, para poder, este, vivir de un escándalo en otro? ¿Por qué? Óigase, esa muchacha no tiene ni idea, porque cuando usted conversa con ella, se da cuenta que no tiene ni idea ni siquiera de la magnitud de eso que ella está haciendo. Miren, en materia de religión, cuando usted ofende la religión de una persona, usted hasta, hasta la muerte puede buscarte por eso, porque los, 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 los religiosos fanáticos pudieran tomar represalia en contra de usted, como sucede en Arabia, como sucede en, en los países árabes. Señores, nosotros, por ejemplo, en, 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 se hace una cosa así, con Mahoma, y usted sabe lo que, lo que sucede, hemos, ahí está la noticia de todas las cosas que ocurren, por, por ofender la, 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 la imagen de, 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 de Mahoma. Entonces, la Virgen de Santa Gracia, que es la patrona del pueblo dominicano, que es, eh, un elemento que le da, eh, carácter a, a la religiosidad dominicana. ¿Cómo, cómo esta muchacha se atreve, se atreve a cometer este acto de irreverencia, eh, 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 esta apostasía, pudiéramos decir, en contra de los valores, principios de toda una comunidad, es toda una comunidad que se siente ofendida. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Una disculpa? ¿O, simple y llanamente, vamos a, 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 a aprovechar esta plaza, volve a este cándalo para lanzar un tema? Así no se puede. Es lo mismo que, yo decía en estos días, y hay una imagen ahí que ni siquiera la voy a presentar, que es de Vaquerón. Vaquerón subió una imagen con una pistola puesta aquí en su barbilla. Oiga, sí. Eh, se volvió tendencia en Twitter, los medios comenzaron a especular algunas cosas, hablar de preocupación, pero los medios deben respetarse, porque ya sabíamos de antemano, desde que vimos esa imagen, sabíamos que se trataba de una estrategia para llamar la atención. No podemos ayudar a estos tipos que tienen tanta necesidad de atención. No los podemos ayudar. Ahí estaba Vaquerón Tendencia. Como está Toquicha ahora mismo, usted va ahora mismo en Twitter y busca la Tendencia de República Dominicana. Toquicha, de primero. Cuando viene a ver, todavía, esta muchacha, eh, Marinetti Paulino, que acaba de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, no ha pasado la tendencia que tiene Doña Toquicha. Porque Toquicha fue y se encueró, y se encueró en un santuario de la Virgen de la Altagracia. Entonces, no debemos darle tanta notoriedad a estos muchachos. Hay que bajarle el kit a esos programas digitales que lo que buscan es crear controversia sobre controversia, que viven de crear los temas. Entonces, usted ve a periódicos de importancia que andan atrás de eso, porque eso es lo que llaman lectores. Y entonces, por eso que yo he venido aquí semana tras semana hablando de una crisis de comunicación cultural. porque nosotros ahí tenemos muchos valores culturales. Ahí está esta muchacha, eh, el apellido Comas, que tiene un concierto, un concierto en la próxima semana, en el Teatro Nacional. Ahí tenemos Gloria de la Música, que está, por ejemplo, Luis Segura con su nueva producción, que incluye inclusive el trabajo con Johnny Ventura y con todos sus compañeros del arte. Ah, eso no lo podemos destacar. Y el día que lo vamos a destacar, lo vamos a destacar encima de un escándalo. Porque el día que una de esas plataformas digitales llevó a Luis Segura, lo que trataron de buscar fue que, ah, que Johnny Ventura no quiso grabar con Luis Segura. No, perdón, que Juan Luis Guerra no quiso grabar con Luis Segura. Pero, pero, eh, no, no le dimos prioridad a lo que él fue anunciado ahí, que fue su producción, que fue ese, esa, esa gran producción, eh, con todos los artistas, eh, que están invitados en la miso. Entonces, eso es, ese es el problema de la República Dominicana, que queremos, que queremos hacer padre de la patria, a Rochi, a Toquicha, al Alfa, al Alfa, y a Mozart la Parra y su ex mujer. Ese, ese es el asunto de aquí. Y ahora va a Queroz, que, que, que quiere hacerle creer a la gente que él se va a dar un tiro. Pero, eh, eh, cuando sucede la cosa, es que debemos, es que debemos, eh, es destacarla. pero, mientras no suceda, mientras todo sea una especulación, mientras se trate de un, de, de un ardiz, para llamar la atención, los medios de comunicación debemos respetarnos, y, bloquear todo eso. Así es.